Vamos, esta vez vamos a empezar con lo que viene siendo el NADGRE Fer, saluda ¿Qué tal compañero? ¿Vamos a llegar a invocar esta vez o no? Sí, como todas las veces, creo que se me ha colgado la pantalla porque está ahí todo no sé qué Ah, ahí está ¿Vamos juntos? Para ganarle Rampi Ok, para que alguna... Para el lado de bots Bot, bot, ya, vamos Ten cuidado que si no te van tan rápido Oh, nigga Oh, nigga Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Hasta ahora hemos llegado dos veces hasta lo de Darmu Claro, sí, dos veces llegamos Y no hemos podido matarlos Con esto ya no estás pronto de matarlos Y luego... Se nos fue FK-1, si no me equivoco Sí, estábamos jugando cuatro nomás No es fácil jugársela Pero he estado probando y... Y acá como enlace y el Furion sí se puede hacer rápido en llegar Sí Con las sombras, no sombras de... El poder de las sombras Aún no tienen que ser invocados Es muy pronto todavía ¡Oh, mira, mira! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Esto me recuerda lo que viene siendo... ¿Han jugado alguna vez lo... ¿Cómo se llamaste? De Dota... Antes de que pasara lo unline Ah, sí, había un minipuego, ¿no? Ajá En el cual agarraban y empezaban a traer los mismos Scripps Su Scripps Espera, espera, ¿está muriendo? Que bueno que me muero Eeeeee, acá arriba Esto se va a descontrolar arriba también Oh, el Techi se escuró solo ¡Sí, sí, ya temo! ¡Oh! ¡Lel! ¡Oh, Techi! ¿Se murió? Tengo golpe ¡Déjame, güey! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿También? ¡Ah, con los snipers! ¡No puedes, no puedes! ¡Vete, vete! ¡Vete ya, vete! Pero para el momento que llegamos a pelear con las linas Es bueno el... Porque los pueden bloquear por las encierras ahí ¡Ah! ¡Contra ellas! ¡Sí! Sí, siguen acá en rin... Sí, siguen cómodos ahí Tengo la traída, traído por allá ¡Arbolitos! Trabajen Por algo no les pago ¿Qué hago? Cuando comienzan a cargar así, trata de alejarte Esas raíces te bajan en físico Si, me cerraron Arbolitos trabajen Que yo me voy Abueeno, abueeno Arbolitos LOL Te abandonaron los árboles, por favor Es árboles, vengan a trabajar Voy, voy Nada que el muro de Truma Encierran los, uy, casi Cuidado, cuidado, lejate, lejate Casi te muerto Uff Y cuando comienzan a agarrar trata de matarlos rápido o aléjate, te muero un segundo por ahí. Yo voy por las bolsitas. Money, money, money. Yeah. Wow, aún queda unos... Si, si, pero en top también están muriendo. Si, si, mejor por la de top. Yo acá me puedo quedar mientras que tenga los de acá. Ah, me olvidé que no tengo cetros. Jajaja Jajaja Que vengan para acá Vengan de Gol Espero sacar el cetro antes de la... De la quinta ronda Ah si Te ha servido bastante Aunque acá también la bota De mana Con el mecha sirve A la P mira me están haciendo spam Jajaja ¿Por qué? Me salió el nick de un De un... De un esto de Sky Jajaja Oh, salió un poco de arriba Las Nyx Corre Nyx, corre Las Nyx, Nyx 3rd Infuri Jajaja En mi camino Se muere la PA demasiado rápido En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Yo tengo el otro El otro pedazo del cetro Obtengan las monedas, obtengan las monedas Uh, ganamos Cuarta ronda compañero Algunos quedan 12 A ver que tal va No, tuve todo lo que quería Eh, yo tampoco, necesitaba un poco más de grubos Bueno, para la cuarta ronda espero ya conseguir lo que viene siendo El cetro, a ver si lo logro y a PC va a ver OP En mi camino Sí Claro que sí ¿Qué te falta para convertir el cetro? 500 euros más Ah Ah sí Wow, vienen los Morphs Ah Los Morphs son más de los otros Un 구독 He diesen le ayudan aqui a farmar? Azul Azul El pechei Azul Se murió ¡Noooo! ¿Quién se murió? Si se muere otra vez ¿La puedes revivir? Si, si, si Uh, ya tengo el cetro ya Ahí te llaman la people Vamos para traer a la people La people Mira la people está acá, acá abajo Hola Por ahí no pasa nadie ¿Qué pasa, crack? ¿Estamos de touches? A ver Ah, people power, acá te hacen el stackeo por sí solito Bien Bueno, hora de mandarlos a atacar Jajaja Gay Cuanto falta por esto? Uh, me falta un oro para cubreter mis chivas Ah mira, le atacas a esto y se regenera 500 de HP por segundo Ah, eh, sí Están casi imposibles de matarlas Ajá ¡Eh, ocurre! Encierralo, encierralo, encierralo Ya lo intenté Ah, la mierda de la gallina, encierralo de la gallina, encierralo de la gallina No, ya lo intenté, grita, grita Ahí, encierralo, encierralo, encierralo Ya, encierralo Lo rompe, ¿viste? Lo rompe, lo rompe, lo rompe ¡Casito! ¡Mátenla! Bueno 2K de oro, al menos es algo Ya tengo casi, bueno, una parte de lo que viene siendo el refresh Oh, me faltaría 3000 y tanto, espero A ver, ¿cuánto me faltó? Sí, pero 3500 me faltó para el refresh Sí ¿Quién quiere TP? Ya no uso Digo, compa, yo quiero TP Uy, acá vienen, acá vienen Arriba, por abajo, por todos lados Quédense ahí Con un espíritu wild Oh, oh, el bot Voy, 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 voy WTF? No, no, no te pierdes No, no, yo llegaste tu Por favor voy a ir arriba, que no hay nadie arriba Sí, estaban mis soldaditos, pero no aguantaron mucho No, 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 no Oh, me mató uno ¿Podemos comprar a courier acá? No, intenté lo anterior vez y no se puede No, 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 no puedo cubrir así No, 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 no puedo cubrir así Sobrevive Fer, sobrevive Sobrevive, sobrevive Vamos soldados, vamos Ah, espérate, faltaba algo Esta huevada de la música faltaba Venga, maten a su, cuáles No, ya no tiro el ulti Queda uno Ya nadie Toma, toma, te dejó un TP acá, tirado ¿Dónde, como? Ah, ahí 26, ya, estoy reyendo ya Oh my god, oh my god Telen, soldaditos, telen Telen Tachis, ¿qué haces? Tachis Llegar más Tachis, rabos Tachis, rabos Tachis Estaría el cedro pero así me da pereza Uh No vamos a poder contenerlos mucho tiempo Ahora... Rádenlo No wey, se murieron rápido conocemos ooooh estamos pasando la ronda rápido si si queden 3 si uno arriba y otro abajo Uno arriba y otros dos abajo Mi soldadito se van a morir, lo vamos a poner a atacar Hoy viene la próxima, ahora vienen y todos juntos Ya pero ahora si va a estar alejitos nomas porque si no va a morir Jajaja, va a volver, voy a ir con Iván Ok Si, la de botes la creo que es la más poquita Siempre viene porque se viene Cuando venga a los baranes va a ser el problema Los baranes va a ser el problema No, lo están rodeando, lo están rodeando No, lo están rodeando, lo están rodeando Rodelo él Cuanta vida Vamos, vamos al top ya Vamos a ir a la de acá y nos vamos para arriba porque si ya están que los cortean Si, si Si, si Tienes TP? Si, si, tengo No, no No, no 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 Eso es lo que hay de decir Eso es lo que hay de decir Lo bueno es que no me dio obligado usar el réflex ¿Pero eso significa que acá en la luna? La siguiente... Ah no no ¿Qué pasó compañero? Creo que haces nivel bonus o Mipo Eh... Mipo ¿Para bonus o Mipo? ¿Para bonus o Mipo? ¿Para bonus o Mipo? Creo, si no yo Si es bonus, planta aunque tú no seas Si Si Mipo Jajaja De haber comado. Jajaja No giy Mipo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora si voy por ti ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Creo que gastar oro para reír Pero ya... Oh, fuck Enroute Through shady lanes Vamos, saca tu planta para que te empiega a pegar y vas a pegar más oro ¿Dónde está por ti? No, 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 el bond Estamos juntos ya, estamos juntos Vamos todos juntos al equipo Mata primero ese equipo Mata primero ese equipo Y soy la venja cool, más presa que cool Yo le digo nemes mora en torre del asunto, punto, punto No, 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 no Y swing, شirem No, 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 no Lo lovely Y las llame o pingность A ver, ya tengo el Forte, pero... Ya tengo todo completo ya, falta la bota no, es que el calón consta para mirarla. Si, pero yo tengo lo que viene siendo el Orchid. Ah, no, no, todavía no, todavía falta para... ...que está cantado, barita, no le pide. El hinchado, Papu. Abajo, Papu. El güey, güey, güey. ¡Ah, R.T. libero, tu presión! Bayano, ¿qué más de pollo sacar? ¡Ah, Octarianna! Si, bueno, tendrían texturas más también Cuenta él, todo bien ¡Multipower! Legión Oscura La Legión Oscura que te permite llegar hasta el Inpocket Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com 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 www.más información.com